Hoy anda en fuego, tú andas en llamas Llamas y nos quemamos Nos perdemos, pero siempre nos encontramos Hoy anda en fuego, tú andas en llamas Llamas y nos quemamos Por debajo del agua, nadie sabe a lo que vamos Baby, I'm on fire, baby, es fuerte, quiero que me apague Baby, I'm on fire, baby, es fuerte, quiero que me apague Fire, fire, baby, baby, es fuerte, quiero que me apague Nosotros somos un amigo, bebecita Carpe, carpe, carpe Pa' mi, pa' mi, pa' mi, pa' el post, se le brota la bellota Ta' bella que quiere que la ponga de capota Baby, dime lo que tiene entre las piernotas Yo rompo, que mare como cosa lucha Yeah, baby, Lilo, te voy a darle un stitch Y a quemarte como pen a cartridge Shakele un PH con vista a la bitch Pa' que le frontee a ese cabrón que compra las prendas en Wish Mmm, hablo aclaro, me metí una rola, estoy bien algaro El pelo corto como de mil ovaro Me chambeo en la pieza, yo estoy que le disparo Mmm, hablo aclaro, me metí una rola, estoy bien algaro El pelo corto como de mil ovaro Me chambeo en la pieza, yo estoy que le disparo Lo polvo preciso como si ensayamos Nunca es tarde, parale, hasta temprano Nada de esto es en vano, muy bacano Como pa' que no repitamos Y lo feeling mínimo dos gramos La baby me tiene a punto de decirle te amo Aunque a mí la amo Low kick con la mente la llamo Y no me desbolo con más gotas que me traigan en la copa Un suelo puesto en la ropa ¿Qué pasó? Pasó que sopa Nos sacaba la botella y vieron otra El Guantanameran, sentimiento sin bandera Cuando nos da la loquera pa' terminar perdido El esperá, adentro de ti me siento como Goku con las esferas Baby, I'm on fire, prendí el fuego y quiero que me apague Baby, I'm on fire, prendí el fuego y quiero que me apague Fire, fire, baby, prendí el fuego y quiero que me apague Hoy ando en fuego, ponen llama, llama y nos quemamos Por llevajo el agua nadie sabe a lo que vamos Si tú eres fuego, yo quiero apagarte en la cama, partirte y prenderte de nuevo. Me quedo callao si preguntan los niegos. Días de colores, murácame. La nota la tiene encendida. Y haga como tú me gustame. Por mí te lo meto todo el día. Diablo, mami. Qué rico tú caminas como se te marca ese montón. Ya sé que el culo es tuyo, pero yo lo quiero pa' mí. Tengo un paquete con tu nombre pa' meterte en el buzón. Dame tu dirección. Hoy yo ando en fuego, ando en llama, llama y nos quemamos. Por debajo del agua nadie sabe que chingamos. Baby, I'm on fire. Tendrán fuerte, quiero que me apague. Baby, I'm on fire. Tendrán fuerte, quiero que me apague. Fire, fire, baby. Tendrán fuerte, quiero que me apague. Fire, fire, baby. Tendrán fuerte, quiero que me apague. Ay, Nio. Rola muy forever. Ay. Tendrán fuerte, quiero que me apague. Tendrán fuerte, quiero que me apague. Ay. Gracias por ver el video.